Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este vídeo que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas Dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver soy Tania al día de hoy tiene 364 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente lo acaba de publicar hace una hora y ya tiene más de 2 mil visualizaciones el segundo más reciente hace dos días con más de 15 mil el tercero con más de 13 mil hace tres días y su cuarto vídeo más reciente hace cinco días con más de 68 mil visualizaciones aquí como pueden ver en 10 días ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un año que lo subió y al día de hoy tiene más de 9.4 millones de visualizaciones el segundo con 6 millones el tercero con 5.4 millones y su quinto vídeo más popular con 3.6 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a conocer qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal y bueno aquí nos dice que soy Tania al día de hoy tiene 274 vídeos en total 364 mil suscriptores más de 80.5 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en Ecuador y que se creó el 17 de octubre del 2019 que se encuentra en el ranking número 144 en Ecuador y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 9 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 161.7% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 3.4 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones ya que es así como YouTube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se paga el CPM y nos da un total de 3.410 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 3.4 millones de visualizaciones que ha tenido ella en los últimos 30 días que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 1.705 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo que el CPM depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde en promedio los 3 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por 3 y nos da un total de 5.115 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando Tania al día de hoy por tener más de 3.4 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar ella al día de hoy al mes por tener más de 3.4 millones de visualizaciones serían 853 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 13.600 dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido increíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 98.737 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis y así fue no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video